Pulique Taka, tuyo, Pulique Taka, suave, Pulique Taka, un, llamen los bomberos que esta fiesta ya está a que quema, está a que quema, está a que quema, está a que quema. Llame a los bomberos que esta fiesta ya hasta que quema Ya hasta que quema De cintura y cuidado te quemas Everybody go to the disco Tú eres mi advantage girl Mueve así que yo te quiero ver Esa bosquita te la voy a comer La barra entera me la voy a beber You fire la tingle Ay la baby, di la mano arriba Un choqui que Dios bendiga La baby, di la mano arriba Un choqui que Dios bendiga Ay la baby, di la mano arriba Baby, di la mano arriba Ay la baby, di la mano arriba One, two, three, come Kuliki Taka 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 Dale cintura y cuidado te quemas Dale cintura y cuidado te quemas Se quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaca Quiere darme Kuliki Taka con las tacas Y pa' que me aguante un juguito de albahaca Dale machúcalo Tengo tu cheque, ven búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo Aquí está tu bombón, dale chúpalo Está temblando el suelo Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Yo lo muevo como si comiera Y te lo muevo como si con las tacas Y te lo mueve como si con las ramas ¡Lepty! Dale cintura y cuidado te quemas Kuliki Taka Dale cintura y cuidado te quemas Kuliki Taka Kuliki Taka Salva a la calle y pon esta canción, te aseguro de la emoción, el Kuliki Taka nueva versión. Dale pa' arriba y pa' abajo, hasta que la bocina rompa el bajo. Dale que esto suena en todos los carros, el sazón este dos mil lo trajo. Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka, Kuliki Taka. Dale cintura y cuidado te quemas. Dale cintura y cuidado te quemas.